¡Hola a todos! ¿Cómo están? Esta nueva ocasión estaremos después de tanto ya hacer un unboxing en este canal porque ya que si no he subido tantos unboxes, nomás puras acciones y pues en esta ocasión aquí tenemos el paquete. Ya saben que puede ser, ustedes ya van a saber qué es. Tenemos la primera edición de película de Toy Story. Lo más que no he visto es esta, en el cuarto, pero la demás sí las vi, así que pues están chidas y se las recomiendo si no lo han visto. A ver si se ve por la iluminación porque no creo que se vea. Esta película de Batman animada que siempre aquí se ve, bueno que quiero ver, Batman Bush. Así que voy a hacerles un video unboxing de cada película, así que pues para que estén atentos. Y por último, esta película que salió hace casi dos años, se va a cumplir en diciembre. Adivinen cuál, diciembre de 15, 2021, es de Marvel, y sí, adivinaron bien, Spiderman, No Way Home, pero esta creo que sí por edición importada porque sí se ve. Bueno, es que no sé si se vea como tal, pero déjame hago un zoom aquí. Así es, os digo es importada, así que pues no pasa nada, mientras la tenemos aquí todo bien. Así que digamos que fueron más compras estas, esta edición, pues creo que es DVD, sí, es de DVD, así que pues dos DVDs y un Blu-ray, así que pues vamos a hacer un unboxing después de, porque voy a estar grabando después estos unboxings y para estar subiendo dos días después, porque lo estoy grabando por 15 de julio. Estos videos lo van a ver ya un poquito como por principios de agosto, así que pues esténse al pendiente y sin nada más que decir, pues nos vemos hasta el próximo video que sería un unboxing de, se me hace que va a comenzar con este nuevo video, así que pues sin nada más que decir, pues nos vemos hasta la próxima, así que adiós, saludos. Gracias. Gracias.